Música Hace muy poco se acaba de estrenar el trailer de una de las películas más esperadas del año La Gran Muralla En los últimos años, Hollywood se ha interesado por la audiencia china Ya que es uno de los mayores mercados internacionales de cine El actor Matt Damon protagoniza esta cinta junto a la superestrella asiática Andy Lau En una nueva película del director chino Zhang Yimou Damon es una de las más grandes estrellas de Hollywood Así como Andy Lau viene siendo en el mercado asiático La Gran Muralla Demuestra el marcado estilo de Yimou Acción de alto vuelo y los filtros saturados Se centra en los orígenes misteriosos de la Gran Muralla China Y lo que realmente fue el propósito original de la gigantesca pared Estrictas leyes de censura por parte de China Han impedido que muchas películas de Hollywood sean expuestas en este país Para contrarrestar esta situación Estudios americanos están ahora coproduciendo grandes éxitos de taquilla Junto a grandes inversores chinos Películas coproducidas entre Hollywood y productores chinos en los últimos años Han incluido a Star Trek más allá Misión imposible Kung Fu Panda 3 Y Iron Man 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 3